¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo partido de Santiago Wanderers. Estamos acá en el estadio Elías Figueroa Brander. Veo al paraíso, corre el viento, corre el viento acá en Valparaíso. Y bueno, Santiago Wanderers que se va a enfrentar a la Unión Española en un partido muy muy difícil. Seguimos con dos puntos sumidos en el fondo de la tabla, pero siempre hay que mantener la esperanza. Y bueno, venimos a disfrutar también del fútbol acá en el estadio Elías Figueroa. Y nada, Santiago Wanderers que va con una formación muy parecida a lo que mostró en la fecha anterior. Un cambio de nombre solamente, pero la verdad es que seguimos un poquitito con lo mismo. Lesionado a Espinoza lamentablemente, Medel ni Canelón citados hoy día. Muy rara esa situación y vamos a ver qué es lo que pasa. También Cabrera que se ha solicitado a mediados de semana. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué pasa hoy día con Santiago Wanderers. Ojalá quedarnos con los puntos, los necesitamos. Y si se escuchan mal por el dientito, lo siento, pero es típico acá en Valparaíso. Así que nada, vamos a aguantar. Y si se escuchan mal por el dientito, lo siento. ¡Vamos, vamos! 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 Y llegó. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Laゴis graza! ¡No se puede perder! ¡No! ¡Oh! ¡Nooo! Gol de la Unión, 2 a 1 De nuevo desde el centro, nada de inteligencia, pero bueno Gol para Unión Española, el número 25, Diego Acevedo Uno ya se queda sin adjetivos de repente para poder calificar a algunas cosas Pero bueno, vamos, equipo, vamos Aipar parece por una probable expulsión para Unión Española Mientras esperaban dos cambios en Wander Vamos a ver que sucede, sucede Gracias por fuera Impulsado Palacio de Unión Española Una patada en el suelo contra el Dani González Bueno, queda 10 contra 11 este partido Si es que Astorga ve bien el partido Tiene que retraerse de los cambios que va a hacer Automáticamente, no tiene sentido Sacó al arcón Y sacó aquí, puesto por puesto, po weón No hace nada, ni un cambio, po weón Con mayor razón, con mayor razón yo no entiendo Si veis que expulsan a un jugador de Unión Española ¿Cómo va a hacer los mismos cambios? Recula po weón, recula Ahora es el cambio, tiene que sacar a Soto y meter a Bustamante Pero ahora, pero ahora, weón A mi, pa' te postorga la concha de tu madre Ahí, al fin, Juliado Desesperante lo de la Unión Española, se tiran al suelo Horrible, viejo Está malo con diario Que poca respuesta tiene este equipo Ridículo lo que están haciendo los jugadores de Unión Española Para retrasar el partido Para alargarlo Ridículo de verdad lo que están haciendo Rafael González y la concha de tu madre Termina el partido en play ancha Perdemos dos a uno No sé qué decir muchachos Ya no sé qué decirlo De verdad, lo siento Pero ya no sé qué decirlo ¡Astorga, ratón culiado! Bueno muchachos, ya estamos en casa Acabamos de llegar del estadio Nos depuramos un poquitito Pero bueno Definitivamente creo que hoy día de nuevo En base a la timidez A la temerosidad No sé Creo que el equipo entra un poco a no perder O entra a empatar Producto de la culpa grande de Miran Astorga A mi juicio Puede ser que me equivoque Totalmente Pero Para muestra un botón Yo creo que el partido lo estábamos viendo todo Clarísimo De que Martín Villarroel Se estaba ofuscando De no saber a quién marcar en el medio Porque la Unión Española Tenía una superioridad importante No solo en cuanto a números Sino en cuanto a calidad Tenía una ventaja De lo que se llama en el fútbol Una ventaja dinámica Y muy importante Y creo que Miran Astorga No la supo leer Tuvieron una expulsión En el segundo tiempo De Palacio Y bueno Tenía ya dos cambios hechos Miran Astorga Y no reculó Para cambiar esos dos cambios Pensando en una propuesta Un poco más ofensiva Y la verdad es que yo creo que eso Deja mucho que desear Un DT que es incapaz De cambiar su estilo de juego En base al contexto Que le ofrece el partido Y eso la verdad Que no puede pasar No quiero analizar mucho más La verdad Tendría que ver el partido de nuevo Una o dos veces O alguna jugada importante Un par de veces más Pero nada Ya está Nos quedamos nuevamente Con dos puntos En 18 partidos Ya increíblemente Nos seguimos hundiendo Y nada Hay que seguir ahí Como siempre Al pie del cañón No se abandona muchachos Eso hay que dejarlo Super super claro Pero hay cosas Que en este club Tienen que cambiar De raíz No solamente En cuanto a jugadores Cuerpo técnico Sino que hay cosas Que tienen que cambiar De raíz Y no solamente Con la llegada De Reinaldo Sánchez A arreglar las cosas Porque el modelo Sigue de fondo Veremos que pasa La próxima semana Con Chile Entonces muchachos Y ahí nos estaremos viendo Espero que les haya gustado El video como siempre Dejen su me gusta Comenten Suscríbanse Y nos estaremos Entonces encontrando En una nueva Video reacción Que estén muy bien Cuídense Chau chau